El cumplimiento del estado de alarma de todas las normas dictadas por parte de las administraciones ha sido el motivo principal de la reunión mantenida por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, el teniente de alcalde delegado de seguridad ciudadana Juan Manuel Ordóñez y mandos de la policía local. El alcalde ha explicado que se ha recibido por parte de la jefatura de la policía local de San Roque información sobre todos los cometidos que se vienen realizando de cara al cumplimiento de las medidas de los distintos decretos del estado de alarma desde el pasado 14 de marzo. En ese sentido apuntó que hay un notable descenso en el número de sanciones y un estricto cumplimiento en la amplia mayoría de la población de todas las medidas del estado de alarma. Por otro lado se analizaron las labores desarrolladas por la policía local en la incorporación de distintas actividades económicas que han ido recuperando la nueva normalidad, en este caso sobre todo en el sector de la construcción donde hay importantes obras que están revitalizando el sector y por tanto generando actividad económica en el municipio. Los agentes han estado realizando labores pedagógicas informativas para que todos los empleados cumplan con las distancias y las recomendaciones de toda la guía de buenas prácticas que han ido elaborando las distintas administraciones responsables en materia laboral. Por último la unidad de policía social en colaboración con la delegación de educación viene realizando trabajos de cara al control del absentismo escolar a pesar de que los colegios están cerrados. Se está controlando la actividad de las distintas tareas que trasladan los profesores a los alumnos. La mayoría de los informes que se están recibiendo de la dirección de los distintos colegios es de cumplimiento pero se quiere valorar si aquellos casos de absentismo se deben a alguna cuestión tecnológica, alguna dificultad económica o bien a cualquier otro aspecto en el que tenga que comenzar a trabajar la educadora social. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad además televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más